Entendiendo que se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo lo que es este proyecto de rendición de cuentas, los posibles recursos que se van a generar a través de la misma y cuánto realmente está destinado a la construcción de ACE y ha llevado justamente a la gran preocupación porque entendemos que en este momento hay que fortalecer el organismo desde muchos aspectos el tema de recursos humanos que es central y por lo tanto nos va directamente la necesidad de visualizar el interior y el interior profundo y por eso este tipo de visitas creemos que son bien importantes, un directorio con una conformación nueva, acompañar a los nuevos integrantes en esta recorrida, creemos que es un aspecto también sensible porque es la cercanía, es encontrar que las autoridades se acercan a las realidades comunes y encontrar unida y vuelta de parte de las autoridades políticas con tanto las autoridades locales como con trabajadores y usuarios locales, es bueno, nos llevamos obviamente preocupaciones y pensar en qué es lo que va a ser el trabajo nuestro de aquí a fin de año justamente con esta rendición que no tiene grandes recursos pero sí con posibilidades de iniciativa de analizar desde otros lugares, entendiendo que el sistema de salud nos da la oportunidad a través del Fondo Nacional de Salud de pensar en recursos diferentes, Uruguay está invirtiendo más de un 10% de su PBI en la construcción de salud, entendemos que es un recurso bien importante, que es un recurso que si está bien orientado tenemos capacidades para hacer cosas diferentes y mejores, pensar en una verdadera complementación de servicios, entendiendo que la ley así lo marca, pero necesariamente hay que construir servicios de calidad para poder complementar, son de los desafíos que queremos seguir abordando en este tiempo.